Cuerpo y mi alma, Rogelio. Y corte. ¿Por qué no lo consideras? Porque quiero que el show termine. Y sabemos cómo te sientes, Rogelio. En verdad que sí, pero los ratings suben. Entonces consigan otro hermoso tonto de esposo. Porque no hay forma de que en un millón, cuatrillón o trillón de años... Cuatrillón es menos que trillón. ¿Qué? Si estás aumentando, es millón, billón... Es por eso, por eso quiero... ¡Por favor, ya cálmense, ¿quieren? Rogelio, quiero que me contestes esto, ¿sí? ¿Esto cambia tu opinión? Ah, sí. La versión americana de La Pasión de Santos. Recordarán, esta era una pasión para Rogelio. Tienes solo seis meses para hacerte famoso y protagonizar la versión americana... ...o tú le rogarás a Rob lo que vuelva. ¿La cadena está preparada para empezar la pasión de Steve solo, sí? Te quedas un año más en De La Vega Factor Factor. Hagámoslo. Este país necesita un presidente latino y no hay nadie mejor para hacerlo en televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!